nuevas órdenes o instrucciones que tienen los ancianos de congregación desde eeuu nos llega esta información que aplica ahora para todo el mundo así es todo cambia en la wash tower los ancianos van a tratar de manera muy diferente los comités judiciales las expulsiones como tal dejan de existir esa palabra ahora se va a cambiar por sacar o sacaderas los anuncios que se van a dar desde la plataforma también cambia la manera la readmisión a los sacados en tres meses el libro pastoreo va a cambiar algunos pecados también van a cambiar ya no es necesario que por un simple pecado te hagan comité judicial de verdad estamos viviendo una era nueva en los testigos presta atención porque hasta los apóstatas pudieran tener una oportunidad de regresar si dejan su apostasía vamos a ver esto muy bien estos son los cambios son tres páginas pero ya tengo lo subrayado lo más importante y lo más interesante primeramente punto número 3 se aclaró la comprensión cambio doctrinal de segunda de juan 9 al 11 en donde se decía que ni un hola y no sean partícipes de ellos porque eso lo hacía partícipes bueno solamente aplica para los apóstatas no para todos los expulsados por eso es que ya se les puede saludar bien pues qué pasa entonces con los expulsados o los que están cometiendo pecado el objetivo del comité ya no va a ser expulsar sino va a ser llevar al pecador hacia el arrepentimiento qué quiere decir esto como vemos aquí el comité puede decidir la convivencia de reunirse más de una vez con el pecador antes los comités el objetivo era expulsar ahora ya no ahora el objetivo del comité es llevar al pecador hacia el arrepentimiento si eso qué quiere decir que el comité puede decidir la convivencia de reunirse más de una vez más de una vez con el pecador a fin de llegarle al corazón reunirse con él más de una vez dará tiempo para que comprenda la gravedad de su pecado y el efecto en su relación con jehová quiere decir eso que en algunos casos que el pecador si se haya arrepentido pues no se le va a expulsar más bien se le va a imponer temporalmente está en rojo aquí temporalmente se le va a imponer las restricciones oportunas ahora si el pecado del pecador es ampliamente conocido o es probable que se llegue a conocer se le puede hacer a la congregación un breve anuncio de censura no de expulsión de censura pero fíjate que se puede ya no es hacer o hagan un anuncio esto lo va a decidir el cuerpo de ancianos si pueden hacer un anuncio de censura no de expulsión el objetivo del comité ya no es expulsar es a que se arrepienta y por eso el comité va a visitarlo o va a reunirse con él más de una vez pero qué pasa si un menor de 18 años bautizado comete un pecado grave bueno dos ancianos van a reunirse con él y sus padres dos ancianos y esto no quiere decir que no es un comité eso no es un comité y lo especifica aquí dos ancianos no es un comité y además con sus padres antes era solos el menor y ellos ahora no con sus padres pero si el pecado del menor es ampliamente conocido o que llegue a hacerlo se puede hacer fíjate a la congregación este breve anuncio los ancianos han tratado un asunto en el que estuvo implicado fulanito o sutanita de tal listo este es el anuncio que pueden dar en los ancianos de congregación cuando se trate de un menor de edad le van a poner la restricción de no comentar en las reuniones ni presentar asignaciones estudiantiles en las reuniones entre semana y aquí viene un punto interesante qué pasa si el pecador no reacciona favorablemente a los esfuerzos del comité para ayudarlo pues van a sacarlo según primero a los corintios 5 13 este es un punto interesante sacarán de la congregación al pecador no arrepentido sin embargo dice aquí que los ancianos no deben dejarlo no deben dejarlo sin esperanza de volver y fíjate deben explicar en los pasos que debe dar para que la congregación la reciba de nuevo pero si no es apóstata ni promove activamente el pecado se van a reunir con ella en tres meses para ver si ha habido un cambio de actitud en tres meses se van a reunir con el expulsado o sacado y en algunos casos fíjense aquí no en todos pero el comité puede decidir que hay base para readmitir a la persona en ese momento en cuanto tiempo en tres meses no en todos los casos claro si es apóstata pues no pero en algunos casos pueden readmitir muy bien y si no fuera el caso los ancianos harán esfuerzos comunicarse con ella cada seis meses si quiere y éste si quiere que es el pecador si quiere tener contacto todavía con él los ancianos si no quiere porque a veces hostigan los ancianos pues no lo visiten a menos que solicite la readmisión antes o sea en cuatro o cinco meses el expulsado puede decir ya quiero ser readmitido increíble precaución aunque debe de readmitir sin demora a una persona arrepentida hay ciertos pecados que exigen precaución especial como el abuso de menores la apostasía y la trama para poner fin al matrimonio los ancianos tienen que proteger a las ovejas entonces se debe de readmitir sin demora a una persona arrepentida así pero cuando se trata de un abuso de menores o cuando haya apostasía o trama para poner a final matrimonio no hay si no va a ver sin con demora asadas ya rápidamente no esto puede tardar hasta un año o inclusive ocho meses o diez meses ahora como deben ahora una pregunta interesante es como obligatorio para los ancianos reunirse cada seis meses con todas las personas expulsadas del territorio o sea de su territorio que le corresponde según esta nueva instrucción si los ancianos van a reunirse obligatoriamente se van a esforzar para reunirse con los expulsados cada seis meses como ya se ha dicho en esas visitas los ancianos pueden orar con ella y animarla con cariño arrepentirse y volver naturalmente esta disposición no es aplicable a apóstatas conocidos o quienes promueven activamente el pecado esto modifica lo que dice el libro pastor en capítulo 25 párrafo 20 ahora cómo deben tratar a los publicadores a la persona que se le saca de la congregación bueno dice aquí que los publicadores pueden dirigirle o no una breve bienvenida o salud los publicadores pueden dirigirle o no una bienvenida o un salud así es entonces cómo deben tratar todos los demás testigos de a pie a la persona que se le saca no que se le expulsa se le saca ya olvídense de expulsión bueno pues pueden o no si quieren si no siguen igual ahora un cristiano también podría invitar a un expulsado tal vez un pariente un antiguo estudiante de la biblia alguien que en el pasado fue un amigo cercano asistir a una reunión de congregación entonces un cristiano podría invitar a un expulsado si todos pueden invitar a un expulsado a las congregaciones incluso si es tu familia muy bien pues algo interesante entonces la pregunta es qué pasa con las personas que fueron expulsadas en el pasado quizá hace muchos años bueno pues van a volverles a hablar y van a darles otra vez estudio bíblico si los ancianos pueden pedir a un anciano un siervo ministerial bien capacitado que le dé clases bíblicas incluso antes de su readmisión si se trata de una mujer se le puede pedir una hermana madura que lo haga esta disposición incluye personas que todavía practican algún tipo de pecado pero que desean recibir ayuda para llegar al arrepentimiento por supuesto la persona debe tener el deseo de regresar a la congregación y siempre serán los ancianos los que organizen esta disposición así que las personas que fueron expulsadas en el pasado quizás muchos años y ya no se acuerdan el por qué o estén inactivas pues se les va a dar clases bíblicas porque las reglas han cambiado y tienen que ponerse al tanto de las nuevas cambios doctrinales y ya pueden ser readmitidas ok no quiere decir que van a ser bautizadas otra vez no ya van a ser readmitidas en cuanto tiempo ya vimos tres meses o seis meses va a ser rápido si están practicando el pecado aún no importa se les van a dar clases bíblicas ok muy bien pues aquí algo interesante en fin de establecernos en fin de reglas los ancianos deben de guiarse por los principios bíblicos al decidir cómo ayudar a los expulsados al llegar al arrepentimiento entonces interesante esto también un nuevo cambio cómo podemos armonizar estas instrucciones pues segunda de juan solamente aplica para los apóstatas eso sí no esos no se van a visitar no se les va a saludar nada de eso ni siquiera se les va a invitar a las reuniones cristianas porque sabemos que los apóstatas pueden hacer su despapaya y verdad sin embargo aquí hay un punto interesante con los comités de apelación esto no se habló en el informe 2 aquí dice esto esto no se incluyó en el informe 2 pero qué pasa si un pecador da pruebas de arrepentimiento sólo cuando se reúne con el comité de apelación bueno si ambos comités tanto el original como el de apelación están de acuerdo en que el pecador está verdaderamente arrepentido cuando se reúne con el comité de apelación puede permanecer en la congregación esto modifica lo que dice el libro pastor en capítulo 17 párrafo 7.2 el comité de apelación se reunirá con la persona sólo una vez así que si el comité de apelación dicen saben que si está arrepentido pues vámonos por ese punto y listo ahora sí que ya no va a haber tantas expulsiones queridos amigos ya van a ser más a menos con los apóstatas sí de plano no este van a a readmitir a los sacados en tres meses en cuatro en seis meses y a los que dejan la apostasía pueden dejarla y pueden ser readmitidos sí sí pueden serlo solamente si dejan la apostasía y las visitas a los expulsados es prácticamente obligatoria de parte de los ancianos y darle clases bíblicas a los expulsados antiguos esto cambia por completo tantas cosas y el anuncio a los menores de edad de decir saben que los ancianos nos hemos reunido con o más bien los ancianos trataron un asunto en el que estuvo implicado fulanito de listo o sea increíble todos estos anuncios y la forma en que modifica el trato a los expulsados o sacados y bueno me gustaría saber su opinión qué piensan de esto seguramente si nos hubiese tocado esto a nosotros muchos de nosotros no estaríamos expulsados definitivamente no estaríamos expulsados bueno pues hasta luego gracias y nos vemos pronto